¡Oh! ¡Eh, papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos mis guetorianos, señores. Primeramente, gracias a papá Dios y a los ángeles que permiten que hoy sea un día súper bello, súper especial. Gracias también a cada uno de ustedes por la oportunidad que ustedes me ceden, que siempre está ahí conmigo y por ser parte de este magno proyecto que cada día va en ascenso. Señores, hoy vamos rumbo a la victoria, específicamente a Juan Tomás, donde estaremos entrevistando a unos íconos de nuestra religión vudú, señores. Personas importantes de nuestra religión, donde estaremos entrevistando llevándolos y llevándoles contenidos súper mega especiales a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, los guetorianos, por siempre está ahí. ¡Vamos allá! Estamos en Santo Domingo, señores, ya. Estamos en Santo Domingo. ¡Ven ahí! Estamos en Santo Domingo. ¡Vamos allá! ¡Ay! Señores, estamos llegando a lo que se llama la victoria, específicamente Juan Tomás, donde estaremos entrevistando a un ícono de nuestra religión vudú. Ustedes saben que nosotros siempre llevamos las historias de nuestros hermanos espirituales a ustedes. Entonces, no importa donde estén, nosotros la buscamos, que eso es lo que importa. Ya ustedes saben, con esta bella imagen la dejamos, señores. Para que ustedes vayan empapándose en lo que nosotros llegamos, miren ahí. Circulvalación, enlace Circulvalación Santo Domingo, Aeropuerto de Isabela. Y nada, ¡vamos allá! Ya ustedes saben, gracias a nuestra gente de la victoria, los hijos de Apolinar Bosú, señores, al 12, mi amigo personal, mi hermano, y a cada una de las personas que componen ese proyecto espiritual de la victoria, donde representa a nuestros ancestros. Y también no me voy a cansar de darle la gracia a ustedes, mis seguidores. No me voy a cansar de darle la gracia por ustedes apoyarme, por ustedes estar ahí conmigo siempre. En lo que se llama este magno proyecto espiritual. Recuerden, hoy vamos a entrevistar a un icono de nuestra religión vudú. ¡Vamos allá! Señores, acabamos de hacer la entrada donde se llama Villamella, aquí donde profeta el brujo que trabaja con Papá Loco y la 21a División. Vamos, vamos llegando a la casa. Estamos llegando a la casa del profeta, señores. Saludos a mis seguidores de aquí, de Villamella. Bendiciones para ustedes y gracias siempre por el cariño, por el amor y el respeto que ustedes me tienen. Gracias a mi gente de Villamella. La gente que me apoya, bendiciones. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que este contenido le llegue en exclusivo a ustedes, señores. Estamos en Villamella, miren aquí. Ustedes saben que nosotros siempre le damos un chequeado para que ustedes se vayan familiarizando con lo que se llama el lugar. Mis Villamelleros, saludos. Miren ahí. Ay. Recuerden que vamos para donde Papá Loco, el profeta, señores. Vamos a conocer un poquito de la historia porque ustedes saben que en una hora ni dos la persona puede contar su vivencia, pero por lo menos la resume. Vamos allá. Señores, ven aquí. Esto es Villamella, Santo Domingo. La tierra de Mamá Tingo. Vamos allá. Aquí es donde estamos llegando, donde el brujo que trabaja con Papá Loco, el brujo profeta, señores, de la gente de Apolinargo Sur. Ustedes saben que Apolinargo Sur es una persona respetada en esta área, Villamella, La Victoria y el país completo e internacionalmente. Ya ustedes saben, vamos allá. Ven aquí. Señores, estamos llegando a lo que se llama el patio del profeta. Vamos allá. Mirenlo ahí. Sí. Ven ahí para que ustedes vean. Esa es la entrada de la casa del profeta. Todo eso aquí, completo, es del profeta. Nada, vamos allá. Ya ustedes saben. Llegamos donde el profeta. Papá Loco. Ay. No, pues. Saludos, buenas, bendiciones a todos los historiados del mundo. Señores, ustedes saben que nosotros, donde quiera que están las noticias espirituales, nosotros estamos. Para mí es más que un regocijo tener la oportunidad, voy a hacer lo imposible, señores, hemos hecho lo imposible desde venir a entrevistar a este un gang llamado el profeta, conocido como Marcos. Marcos, trabaja principalmente con Papá Loco, con Papá Loco, el brujo de Papá Loco, señores, que tiene medio villamella completo de él, es de él, según lo que tengo entendido. Mírenlo ahí. Se llama, y también tiene botánica, tiene pila de apartamentos, tiene, 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 tiene muchas cosas. Mírenlo ahí, señores. Botánica Marcos, lo conocen como Marcos, el brujo, el popular brujo. Yo he venido dos veces aquí ya, tratando de venir a entrevistar a esa persona. Es fácil de llegar, aquí en Villamella, desde que tú llegas a la bomba de gas, mírenla allí, la bomba de gas, de los morenos, automáticamente tú llegas aquí donde Marcos. Nada, vamos a tratar de comunicarnos con él, a tratar de llegarle. Ese hombre tiene seguridad, tiene un sinnúmero de cosas para llegarle a él. Ha sido un poco difícil, pero nosotros lo que andamos buscando, la historia espiritual es para llevarle a ustedes. Miren, todo eso ahí es de él, todo eso que usted ve allá, esa manzana completa, es de ese señor. Hay una historia de esas dos matas que ustedes ven allá, que él no va a explicar, que él va a tratar de explicarnos. Y nada, vamos allá, nosotros los que somos servidores y los que llevamos la historia. Vamos allá. Acabamos de llegar donde Marcos, el profeta. Y miren, 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 desde ya, para que ustedes vayan familiarizándose con el lugar. Esto es lo que hay aquí, miren aquí. Este barrancón entero, esta manzana entera, es de ese hombre, miren aquí. Hemos tratado por dos veces, tratar de llegarle a él, y ha sido un poco difícil, pero yo creo que esta tercera es la vencida. Saludos hermano, bendiciones. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Y qué te puedo ayudar? Bro, queremos hablar con Marcos, el brujo. ¿Usted cree que haya más oportunidades de comunicarnos con él hoy? Sí, se puede. ¿De verdad? Hay mucha gente, hay mucha gente. Pero, vamos a ver. Deja un comunicado con él. Mire a ver, por favor. Señores, miren aquí, para que ustedes vayan familiarizándose con el lugar. Le digo que cada... Saludos. Saludos. ¿Cómo te está? Bendiciones, joven. ¿Cómo le ayudamos? Queremos hablar con el profeta, con Marcos. Bueno, no le gusta dar entrevista. ¿Él no le gusta? No. Pero hoy él va a tener que hacer algo conmigo, porque yo vengo de La Romana, y estoy dispuesto a amanecer aquí, si es necesario. Bueno, hay que hablar con el misterio, a ver si él le confiere, pero lo duro. Dele para allá, yo espero aquí. Señores, en lo que ustedes, en lo que ellos conversan, yo voy a cortar, y nada, nos vemos ahora. Vamos allá. Ay, rompen. Señores, miren aquí, para que ustedes tengan una idea, nosotros ya llevamos mames de unos 45 minutos, luego que hablamos con la joven, y nada, ustedes saben que cada quien tiene su punto, y hay que respetarlo. Eso es lo bueno de este proyecto espiritual, que nosotros no hacemos nada a la loca. Miren aquí, algo que me ha llamado mucho la atención, que él tiene la manzana completa, de lo que se llama el centro espiritual. Todo esto es un centro espiritual, para que ustedes tengan una idea de lo que se está viviendo aquí, que no es y qué cosa a la loca. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí, para que ustedes vean. Todo esto, el centro espiritual de él. Hasta ahora mismo, hasta ahora mismo, no sé si por ahí hay más, pero hasta ahora mismo, este es el más grande que yo he visitado, señores. Miren allá, desde allá, hasta allá. Estamos hablando de una manzana completa, señores. Dentro, va a corroborar con lo que yo estoy diciendo, porque el hombre tiene muchas habitaciones y cada uno representa un espíritu. Entonces, ustedes van a ver que no le estoy mintiendo. Yo quiero también que él me diga sobre esas dos matas, que él la tiene encrutada, arriba de la pared. Él construyó y no sacó la mata, porque las matas representan algo. Nada, vamos allá. Bueno, señores, puede dos horas. Llega la joven. Dígame, joven. Dicen que se van a durar mucho, porque él tiene mucho trabajo que hacer. No, no, no vamos a durar mucho. Eso es un segundo. Ok, no pasa adelante. Podemos pasar. Señores, miren aquí. Vamos allá. Saludos, hermano. ¿Cómo se siente? Señores, miren aquí. Cada punto. Deme la lucha, Querao. Nosotros tuvimos que enconder los clientes, porque ustedes saben que hay que salvaguardar y respetar la integridad del cliente. Ustedes saben que eso es privado. Allá aparecen varios de los vehículos de él, que tiene una agencia, me dicen. Un día, él sale en un vehículo diferente todos los días. Los siete días de la semana. Venen aquí. Este es el clima que se está viviendo en estos momentos. Los clientes tuvimos que sacarlo de ahí, porque ustedes saben que hay que respetar la integridad de cada cliente. Vamos allá. Saludos, hermano. Bueno. Llegó el momento. Saludos. Saludos. ¿Cómo se siente, hermano? Gracias, misericordia. Con gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Con gracias a la misericordia. Quiero de antemano darle la gracia por la oportunidad que usted me concede, porque yo sé que usted es un hombre muy ocupado y tiene mucho trabajo. Vamos allá. Primeramente, quiero una vez más darte la gracia por la oportunidad que tú me concedes de poder tenerse conversado contigo. Antes de nosotros iniciar la entrevista, hay algo que me llama la atención. En todos los lugares donde yo he ido, que yo veo aire, puedo... Sí, sí, puede grabar. Señores, miren aquí. Él tiene un aire. Pero hay algo que ustedes no me van a creer. El aire tira caliente. ¿Qué pasa con eso? Porque el domicilio no permite tener aire adentro que sea fría. Porque el aire así tira, entonces el domicilio lo daña. Los espíritus lo dañaron. ¿Tú querías que el aire tirara frío? Tirara frío para que la persona cuando esté sentada ahí, porque por eso yo puse ese asiento ahí, ese asiento cuando la persona se sienta ahí para que se pueda reflejarse, para que se siente bien. Pero los domicilio lo daña el aire. Te da... Estoy trabajando en la edificación normal, pero cuando estoy en consulta, días de consulta no funcionó. Ok, ok. Y el aire casi caliente. Marco, una pregunta, manito. Sí, señor. ¿Dónde tú naces? Bueno, yo soy de... Nacido de San Pedro de Macorí. ¿San Pedro de Macorí? Ajá. Ok, y en San Pedro llegaste tu día... Desde ahí mi mamá me llevó para aquel lado, para Haití. Entonces de Haití, después que mi mamá se murió, me crié con mi abuelo en San Juan de La Maguana. Y de aquí de San Juan... No, no, espérate. ¿A qué edad tú te vas a Haití? Mi mamá me llevó de Haití de 7 años. Y de allá de 7 años a los 11 años se murió. Entonces después me fue a buscar. Ajá. Cuando me fue a buscar un primo mío, entonces ahí me quedé en San Juan con los viejos míos. Que es de crianza. Ok, pero ¿alguna vivencia que tú hayas vivido allí en Haití sobre esto que se llama la religión? Ajá. Y ahí no había más personas para poder atender lo que tenía y me reclamó en el país. Los misterios vienen y te reclaman. O sea, tú no tenías mi hermano. ¿Tú no tienes mi hermano, eh? Tengo una sola hermana en Haití. Pero está que es Paquela. Viven allá, Paquela. Te llevo en Haití. ¿Y de qué parte de Haití tú eres? Bueno, soy de... Después de... Tomasín. Tomasín. En un sitio que le llamo Gran Toro. Gran Toro. Exactamente. ¿Eso pertenece al norte, Leogana? ¿Qué parte pertenece? Eso pertenece al... Después de... 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 Inche. Después de Inche. Ah, pues estamos hablando... Eso es de la parte de Tigua, Ogan, Ogan, por ahí tú te vas. Exactamente. Eso después tú tienes que pasar Leogana. Exactamente. Ok, sí, yo he ido ahí. Ahí me dicen que de día la gente vuela. Exactamente. Tú le das una pata a un perro a las seis de la tarde a una gente que tú le estás dando. Ahí hay días ahí que de día tiene su bola de andar. Marco, ¿y alguna experiencia que tú me cuentes que tú hayas vivido ahí en un momento en Haití? Que tú recuerdes. Momento difícil. Una noche que yo salí y ahí en el momento difícil cuando me mandan a casa a comprar unos cigarrillos. Ajá. Y cuando venía del camino era como a las ocho o las nueve de la noche. Entonces ahí encontré con una pava así de tamaño. Una pava como de tamaño así. Y hacía... Y de ahí cuando la pava me hacía... Y yo haciendo así y él me atajaba, me atajaba. Entonces de ahí para allá sentí como algo me movía los cabellos. Entonces de ahí cuando me sentí como algo me movía los cabellos. No tenía conocimiento, estaba en la puerta de mi casa. Perdiste el conocimiento. Ajá. Y estaba en la puerta de la entrada de la casa del abuelo. Ay, mi madre. ¿Y qué... ¿Por qué era? ¿Qué era la pava? Esa es la bruja que me quería coger. Te quería coger. Exactamente. Y no pudo. No pudo. Y la suerte con el espíritu de mi papá, de mi abuelo. Y ellos me atajaban. Pero yo no tenía ningún tipo de conocimiento. ¿Tú no tenías ningún tipo de conocimiento? No tenía ningún tipo de conocimiento de eso. Eh, Marco, ¿a qué edad en Haití te preparan con oraciones, con cosas, para tú protegerte normal sin ser brujo? Bueno, a mí me protegieron durante algo como nueve años. Nueve años, ¿verdad? Durante nueve años. Ahí me dieron el protección aquí. Entonces, eso fue, había una fiesta. Entonces, se subió un santo en la fiesta a la abuelo misma y a buscar a todos los muchachos. Entonces, yo estaba durmiendo, me dijeron. Entonces, de ahí me fueron a buscar también. Entonces, de ahí para allá, me enviaron ahí y me decían un resguardo ahí. Entonces, de ahí para allá, eso fue. Entonces, de ahí para allá, ahí fue que me di cuenta ahora mismo, de el tiempo pasado, que es por ese resguardo que el domicilio me reclamó. Ah, te estaban preparando desde los nueve años tú preparado. Yo, atrás de la anestesia, donde iba a trabajar, había que mandarme para afuera, porque yo en las bolas, yo, y la gente venía, me daba 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, porque antes de un niño. Ajá. Entonces, yo estoy atento al abuelo mismo. Entonces, ya, así. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, ya ahí, ya a los nueve años, tú estás en Haití. ¿Cuánta edad específicamente tú tenías cuando tú vienes a San Juan? Bueno, cuando yo vengo a San Juan, yo tenía ya acá, iba a 14. 14 años. Ajá. ¿Y a qué tú te dedicabas allá? ¿Tú recuerdas? Bueno, yo dedicaba, yo vivía con los viejos míos, yo mudaba los animales, los cuerpos, los caballos, recogía guandules, y iba con ellos ahí. Entonces, de ahí para allá, cuando me di, entonces algo, un día veo a una persona que la guardia lo que le han agarrado preso, le digo, bueno, vamos a llegar a mi casa para que haces esa gente que te suelta y los soldados. Entonces, de ahí para allá me digo, yo te conozco de su familia en Haití, vamos a llevarte, y ahí me llevaron, y yo fui, y de ahí para allá fue que me reclamaron allá. ¿Es qué edad tú tenías allá? Ya yo iba con 14 años, entonces de ahí me quedé con él, volvía de mi viejo, entonces digo, bueno, me voy a ir, creo que como yo me voy a ir, voy a volver cuando yo voy a hacer otra gente. Él me dijo, ¿cómo haces? Digo yo, ¿cuándo tú te vas? Digo yo, no, que yo voy con ese señor que me dijo que me conoce en mi familia, me va a llevar. ¿Qué usted dice? Me dice que no. Entonces, de ahí, me encondí un par de días, como yo lo aceptaba, me encondí un par de días, y de ahí para allá, plan, un día a las 4 de la mañana, nos llamé el viejo, ya yo, en el recreo me invulto, nos saqué mi invulto por fuera, y el tipo me estaba ahí pelando adelante, y de ahí le digo yo, digo, William, eh, no vemos, que me voy, yo regreso. Y cuando, ¿cuándo tú te vas? Digo yo, yo vengo, y ahí ya, ya yo vio a salir, iba a cerrar. ¿Te fuiste para ti? Fui, entonces a los 20 días que yo dudé allá, quería volverme, quería volverme acá otra vez, ya. Agarré, algo me dijo, como no fuera. Que no viniera para acá. Entonces ahí, llegó un señor que se enfermó, un muchacho, le mandé a aclarar, entonces el señor le decía que él no iba a aclarar, que yo que era que aclaraba a esa persona. Entonces, al decirme eso, entonces yo, digo, ¿cómo yo iba a aclarar? Entonces me dice que sí, que ellos, que me metieran a la habitación donde mi papá, donde mi abuelo mismo trabajaba, que él no iba a aclarar, porque él no iba a aclarar a los cuartos inválidos, porque si él cobrara a los cuartos, los cuartos... Era de balde. De balde, porque no le iba a poder funcionar, pero que si me meten adentro, el espíritu le va a sacar. Y ahí me metieron adentro y, verdad, yo no tenía conocimiento, después me están diciendo tú, entonces de ahí para allá y me pidieron todo lo que yo tenía que hacer, y como que la yo arranqué para acá. Escúchame, ¿tú recuerdas el primer espíritu que te sube en ese momento a ti? El primer espíritu que me subió es el toro. ¿Cómo le dicen a Haitiano? Todo es Dishen. Todo es Dishen. Ajá. Ok, ¿Ese es de la rama del Obosú? De el Obosú, exactamente. Guau. De la rama del Obosú. Entonces, cuando tú lo curas él, automáticamente tú te montas la primera vez, pero todavía tú no te proclamas brujo. No, 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 no quería hacer nada de eso. Entonces, de ahí para allá, cuando yo ve, aparte de semana, ya la gente empieza a saber que fui yo que hizo esto, la gente empieza a venir para acá cuando vi, y ahí yo me abran que iba a ir para acá para la República Dominicana otra vez. Y de ahí para allá, como quieran, me caían atrás de nuevo los espíritus y tuve que fueron un atal. Entonces, en el 2004, yo vino aquí a Villamella, y ahí puso el altar aquí en Villamella. ¿Tú vienes directamente de San Juan o de Haití? De San Juan, aquí. Ok, ya, ya tú decides ser brujo. En el comisterio ya me partió un brazo. Entonces, al partirme el brazo que yo no quería trabajar, y ahí fue la... Entonces, después salí con los muchachos míos, los dijeron al viejo mío, y cogí para acá, para esa parte, para la capital. Y de la capital otra vez, busqué un tío mío que vivía en los ríos, y con el tío mío, le mudé, le... Yo no tenía cuatro, pero después que yo le encontré, encontré cuatro, yo mismo la alquilé casa, le compré un vaso, y no tenía nada de cuatro. Entonces, de ahí para allá yo le pedí que me alquilaba una casa para poner un atal. Y ahí fue, los espíritus hicieron de todo, y empecé a trabajar. ¿Desde el 2004? Desde el 2004. Es una pregunta, Marco, que yo estoy viendo muchas cosas diferentes aquí. ¿Tú tienes un tipo de... 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 de poder diferente? Esa tinaja le trabajaba... Esa tinaja chiquitica de tres botas que me iban. Esa tinaja que está aquí. Esa es la traje yo de Haití. ¿Qué representa esa tinaja? Esa es la... ahí que él le daba a los chacajas, cuando hacía fiesta, el chacajas lo echaba ahí, de los mellizos, y lo hacía ahí. Entonces, ese es el secreto del que me iban. Ok. Entonces, que para tú ser... para tú ser brujo, yo veo que tú tienes mucho... mucho poder diferente. Tú tienes puntos diferentes a lo que nosotros le llamamos buen aquí de la República Americana. Pero, ¿cuáles son los guineas aquí? Bueno, la parte de guineas, yo lo tengo por otra habitación, porque tengo varias habitaciones afuera. Porque después que yo empecé eso, tuve que ya comprar más misterios, porque a veces hay personas que viven con trabajos... que quieren trabajos diferentes, y los trabajos guineas no caminan rápido. Y hay personas que quieren trabajo de tres días, dos días, que quieren ver resultados, de siete días... Entonces, yo tuve que comprar más misterios, por otro lado, en Haití. Yo quiero que... Cada semestreio tiene su habitación diferente. Exacto. Yo quiero, antes de que nosotros lleguemos, yo quiero que tú me des un tour, si tú me lo permites. Porque, mira, quiero darte la gracia una vez más, porque a mí me dicen que a ti no te gusta mucho la entrevista. No, nunca me ha gustado. Y yo duré una hora ahí afuera, tú llamando. ¿Cuál fue el proceso para que ellos me permitieran entrar? Bueno, para mí usted tiene mucha suerte, porque los misterios... Han venido muchas, muchas personas a hacer entrevistas, y nunca les aceptaban. Nunca lo aceptan. Nunca, nunca lo quieren. Porque, por la razón, porque hay muchas personas que están pasando por brujos, que no son brujos, y que están dañando a nosotros, que saben hacer trabajo. Entonces, al nivel de eso, nosotros ahora mismo, hay personas que están pasando por brujos, que no son brujos. Da una buena cosa, entonces, por lo que volvía de eso, no me gusta hacer entrevistas. Wow, excelentes explicaciones. Mira, me encantó lo que tú acabas de decir. Otra pregunta que quiero hacerte. Señores, luego que tú me dices eso, hay algo que me llamó la atención. Ajá. Estaba uno preguntándote sobre los espíritus guinés que tú tienes aquí. Sí, sí. Y el espíritu comprado. Exacto. Tú como brujo, ¿tú tienes todos juntos o son separados? ¿Cómo tú lo tienes? No, no, tengo todos separados individuales, porque hay partes que no pueden estar ligadas con otras, porque hay partes compradas, y hay partes naturales, y hay partes que son guineas. Entonces, la parte guineas no puede estar ligadas con la que está comprada, y la parte natural tampoco no puede estar ligada con la parte comprada, porque fui a comprar, el primer material yo fui a comprar en Haití, ese primer material me da mucha brega con la gente. Entonces, cuando yo empezaba a trabajar, ya hay días que yo empezaba a trabajar, yo empecé a trabajar con la persona, entonces ya la cara me hace volver a estar perro encima de la persona, entonces la persona entonces se malea, y entonces había que sacarla para afuera, y mucha gente, a veces yo salgaba, trabajaba abajo de la rama, entonces el cemiterio también a los niños, la gente que estaba abajo de la rama tenía que salir huyendo, porque una vez se transformaba en animal, entonces ahí tuve que devolver ese misterio, porque estaba muy fuerte. Espérate, espérate, ¿tú compras un animal y tú te volvías perro? No, 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 el misterio, yo trabajando con el misterio en la cabeza, entonces la cara me volvía animal, volvía perro encima la hizo, o se prendía en fuego encima la gente, entonces la persona se malea, se le daba, entonces hacía así, entonces había que amarrarme, si no había gente al lado para amarrarme huyendo, entonces ya esa persona desfiguraba, el misterio desfiguraba. ¿El misterio desfiguraba a la persona que venía a trabajar? Exactamente, sí. ¿Pero a qué venía eso? ¿Era que tú no podías controlar lo demasiado poder? ¿Qué pasó ahí? Demasiado fuerte era el misterio. ¡Wow! El cemiterio era demasiado fuerte. Ahora, si haces los trabajos de una vez, pero era demasiado fuerte, no lo aguantaba. Entonces así ya yo venía a tener problemas, más que tenía un problema con un hijo mío que estaba ahí también, y que venía entrando para acá, donde yo tenía el primer altar que estaba ahí adelante, entonces ya cuando ella iba a entrar en la puerta, entonces el misterio se le salió, así en persona, y ese se me mató, tuve que llevarlo al médico de maleo, y ahí yo tuve que ir yendo a Haití a devolvérsela. ¡Ay, mi madre! Y cuando tú fuiste la primera vez a comprar ese poder, a lo que usted le llama un diablo comprado, ¿tú recuerdas algún proceso? ¿Cómo fue que tú lo hiciste? Bueno, cuando yo fui a comprar eso, fue con un cliente. Yo estaba haciendo un trabajo con un cliente, y el cliente quería terminar el trabajo, porque había que terminarlo de aquel lado de Haití, y fuimos para allá. Entonces cuando yo llegué, al ver ese esmiterio que estaba trabajando en la cabeza del señor, que es donde fuimos, y nos llevaron abajo la tierra, había que caminar, agua, hoyos, y después que llegamos había como un play, y había de todo tipo de comida, entonces ahí había de todo. Espérate, espérate, no me cortes ni un pedacito. Sí. Espérate, cuando tú llegas, que tú vas a comprar el espíritu. Sí. En el momento donde tú vas a comprar el espíritu, tú caminas debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Pero ¿cómo es eso? ¿Tú tienes cómo explicármelo? Esa es una boca como una cueva, y el señor entró con nosotros ahí, teníamos que tener una pata de vaca, teníamos que tener dos whisky, y alina para hacer la ceremonia, y fuimos, entonces de ahí para allá empezamos a caminar, como de aquí hasta la mamá tingó, a pie, abajo de la tierra. Estamos hablando de más de 15 kilómetros. Más de 15 kilómetros a pie, caminando, caminando. Entonces cuando llegamos en el lugar, entonces dejamos a nosotros para allá, atrás de él, y él alante, ahí llamó, entonces el espíritu le dio la orden para que nosotros podamos llegar a él. Y ahí fue que llegamos, cuando llegamos es un play, que había de todo tipo de comida, todo tipo de bebida, había comida que tenía a mano, de todo tipo de comida. Entonces ahí ofrecían a nosotros, entonces cuando yo vi ese espíritu que se montó a esa persona, entonces ahí yo, cuando salimos de la escuela, y el señor que fue a hacer trabajo, del nervio que se le metió, quiso retirar el trabajo. No quiso retirar el trabajo. No quiso trabajar más, porque por lo que él la vio, porque por lo que él vi, entonces ya para mí, yo pensé que yo iba a tener problemas aquí, porque yo iba a llegar sin ese hombre, porque por la forma que se puso ese hombre, había que llevar, hasta para el médico lo llevamos, porque por el maleo, el alcohol, sacarlo de ese hombre. O sea, que cuando él llega ahí adentro, él ve la fisionomía del diablo. Exactamente. ¿Y qué fisionomía tenían? ¿Qué rostro tenían? Esa persona tenía como más de siete o catorce cabezas, y tirando fuego por los ojos, por todas partes, entonces hablaba con uno, y el fuego salía así, entonces, y ahí me invitó, yo mismo, yo mismo, yo no era yo, porque de ahí para allá, cuando yo salí, a los dos días, que podemos tener buen conocimiento, fue que el señor pudiéramos despachar. A los dos días, el señor pudiéramos despachar, porque nosotros, él fue de ahí para los tres días, pero tuve que duramos tres días, dos días más, porque el hombre estaba maleo, y yo más también, y de ahí, el señor hizo, el señor hizo, el trabajo, y ahí yo estuve hablando con él, después que yo tengo muy conocimiento bien, y él dijo, usted no me vende un misterio, que trabaja en esa parte, y me dijo, si yo quiero sí. Ah, él te ofrece un misterio, para tú traerlo aquí. Exactamente, entonces ahí, yo cumplí el misterio, y me dijo, le dice, ¿cuánto me cuesta? Entonces me dijo, bueno, yo te pongo el misterio, y tú te vas a trabajar, y a los un mes, tú tienes que venir a pagarme. ¿A un mes? Sí, entonces yo le digo, ¿y cuánto me sale? Y me dijo, no, lo que tú tienes que dejar ahí, son 57 pesos solamente, y ve a trabajar, y un mes tú vienes a pagarme. Entonces yo le digo, bueno, está bien, pero eso no me va a suceder daño, ni para mí. Me dice que no, entonces cuando yo empecé a trabajar, yo llego con ese misterio, ese es el misterio que está en la silla. Wow, ese es tu primer misterio. Es el primer misterio, usted va a ver la silla, mira, así como está, es el primer misterio que yo compré. Wow. Esa piedra me la entregó allá mismo, es el primer misterio. Así mi misterio me la entregó, así mi misterio. Y yo vengo con él, en mi vehículo, y lo trajo. Y de allá, cuando yo empecé a trabajar con ese misterio, yo tuve que ir a devolvérsela. Entonces me dijo, aunque yo lo devuelvo, pero no pudo sacar la silla de donde está. No puede sacar la silla. No, 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 tengo que dejar la silla ahí donde está, porque... Si tú sacas la silla, ¿qué sucedía? Bueno, una vez yo intenté de sacarla, y se prendió en fuego. Yo intenté, mira, usted puede mirar, yo intenté de sacarlo, y ahí se prendió en fuego, prendió en fuego, prendió en fuego, prendió, prendió. Y de ahí yo tuve que dejarlo. Entonces volvían de él, y entonces después que yo volvía de él, ahí me regresó con ese muerto. Ese otro puente. Ese otro puente. Me dio otro puente. Ese puente me dio ahora para trabajar. Ese es más mejor con eso. ¿Qué tipo de trabajo tú haces con eso? Eso yo hago cualquier tipo de trabajo. No le importa distancia, no le importa el lugar de la persona que esté, en cualquier país, cualquier país. Trabajo caliente, rápido, que la persona necesita. Con ese, yo le envío de una vez. Le envío de una vez, y eso no tiene fallo. Ok. Profeta. Sí. Una pregunta que te hago. Cuando tú vienes con el espíritu, tú me contabas, fuera de cámara, que el vehículo tuyo no quería prender, porque se sentía muy pesado, porque tú sentías como era 70 mil gente que tú llevaba. Explícame. Arranquemos de las 3 de la mañana, de allá, y podemos llegar aquí, casi como a las 11 del otro día, porque la guagua ahí la prendía, se apagaba, no podía caminar, porque, y hubo un momento, ya está yo con un mecánico, para que me lo chequea, porque a veces la gasolina, que tenía problemas, y el muerto, y el espíritu que tiene la guagua, que no podía caminar. Entonces, de ahí, como que, logramos, y yo podía, logrando, llamándola, llamándola, pero no tenía comunicación con él. ¿Tú no tenías comunicación con él? No, porque después que se mete ahí, en esa cueva, no hay comunicación. No hay comunicación. No. Y, antes de tu entrar, volvemos atrás de ti, señores, antes de tu entrar, a ese hoyo, hay una preparación previa. Bueno, antes de nosotros. ¿Qué prepara usted, aparte de los dos whisky, y la pasta de vaca que ustedes llevan? Antes de nosotros entrar, él ponía un pañuelo, y le agotaba una agua arriba, entonces, él decía a nosotros, que tenía, que tenía, bien conocimiento, lo que vamos a hacer, porque después que llegamos, donde vamos a estar, no es él, que va, él está en compañía de nosotros, pero él va a presentar, como el jefe, va a estar ahí con nosotros, pero nosotros tenemos que, no puede estar nervioso, para hacer lo que venimos a hacer, porque él, lo que viene, es acompañar, porque él, el jefe de él, que trabaja con él, entonces, él presenta a nosotros, entonces, de ahí para allá, pero es una vaina que yo... Profeta, entonces, ahí adentro, donde tú estás, hay manos, hay comida, hay arroz, arroz con habicholas rojas, con un plato, mano así, cubrirse carne, de todo tipo de carne, había comida, de todo tipo de mesa, de todo tipo, entonces, ahí decía, entonces, ahí, yo me di la más, la más vaina, que el hombre me dijo a mí, bueno, siéntate en esa mesa, y mira a ver, qué usted quiere, come de lo que tú puedes, y tiene que comer, entonces, ahí fue que me dio la vaina, entonces, yo lo que vi, bueno, yo tuve que agarrar el romo, le di un trago, agarré, le probé un chin a cada una, y después, lo dejé, porque, tenía que hacerlo obligado, tiene que comer obligado, tenía que comer, y qué tú comiste en ese momento, bueno, yo lo que agarré, cogí un pedazo de carne, no sé qué carne era, pero yo cogí un pedazo de carne, porque había, mano, en cada plato, arroz, chen, chen, había de todo tipo de comida, y agarré una, y cogí una, me metí, y aprobé toda, y de ahí para allá, regresé, y de ahí, entonces, él me dio ese libro, hablando de ese libro, ese fue, es un laicondite, ese es un laicondite, entonces, me dio ese libro, laicondite, para hacer, para que, trabaja, con ese muerto, porque cuando la persona se muere, es un laicondite, en ese libro, no todos los brujos que la usan, no todos los brujos lo tienen, no, ¿cuál es el significado real, de un laicondite? el laicondite, el significado, una persona se muere, para invocarlo, para sacarlo, del espíritu de la casa, para invocarlo, para invocarlo, tiene que ir desde un laicondite, entonces, ese laicondite, hacen la invocación, para cualquier país, para cualquier trabajo, de muerte, de enviación, de maldad, cosas buenas también, pero, el laicondite, es un libro peligroso, porque no se puede leer, todo día, no se puede leer, todo día, hoy miércoles, yo le tengo la mano, porque hoy miércoles, puede trabajar con eso, porque es por eso, yo tengo en la mano, ok, entonces, ¿cuáles son, un ejemplo, en una semana, cuántos días, tú puedes trabajar, con el laicondite? nada más, en una semana, yo puedo trabajar con él, los domingos, si para regresar, regresar a un muerto, pero si en trabajo, nada más puede trabajar con él, los sábados, los miércoles, y los jueves, miércoles, jueves y sábados solamente, pero una gente no puede, y tiene su hora también, tiene su hora, usted dice la hora, que tiene que abrirla, tiene que, te dice en qué página, si es miércoles, en qué página tienes que ir, porque te dice el miércoles, ahí donde tú puedes abrirlo, si es sábado, te dice sábado, si es jueves, te dice jueves, en qué página tienes que abrirlo, porque no puedes equivocar, ok, profeta, me dicen también, que tú tienes más de, ¿cuántos espíritus comprado aquí? bueno, yo tengo aquí, espíritus comprado como, 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 como siete, podemos presentarlo, que sea de lejos, aunque no, tengo siete espíritus comprado, si podemos, tú nos das el permiso, sí, 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 vamos allá, se puede, ok, bueno, señores, él no va a mostrar parte, de los espíritus que tiene aquí, vamos allá, los espíritus comprado, es una habitación, es de gran poder, eso es, el poder de la solución, exacto, eso nada más se puede estar, ese nada más, porque ese es un espíritu comprado de Haití, es un espíritu comprado, nada más así que tiene que estar, eso no puede estar con ninguna otra cosa, nada más así, ok, profeta, qué tipo de función hace ese espíritu aquí, cuál es la función de él, ese misterio que está ahí, hace cualquier tipo de trabajo, que vamos a poner un niño que está enfermo, persona que está, que tiene tambrosis, si no tiene cinco años, seis años, puede estar en batón como usted, como usted, donde llega aquí, el mismo día le hacen caminar, la persona puede tener cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, la persona puede tener, tambrosis, una persona que, trombosis, cura el trombosis, trombosis, la persona puede tener trombosis, si no tiene seis años, cinco años, con el trombosis, del mismo día que llega, puede llegar en batón, le hacen caminar para su casa sin nada, con ese espíritu, con ese poder, cualquier enfermedad, cualquier tipo de trabajo también, persona que está presa en la cárcel, lo podemos soltar también con ese gran poder, ok, hay algo que me llama la atención, que tú usas un espíritu por día, por ejemplo, todo eso espíritu comprado que tú tienes, exactamente, tú lo saturas, cada hemisferio tiene sus días de trabajar, ah, por eso es que tú tienes varios, exactamente, ok, acabamos de salir del gran poder de la solución, señores, ahora vamos a la parte tres, que es donde dice, San Elia, San Elia, ah, San Elia del cumplimiento, del cumplimiento, ese trabaja con el balón del cemitério, ok, ese es otro espíritu comprado, ese es otro espíritu comprado, mamá, ese espíritu comprado, no puede estar ligado tampoco, ese nada más trabaja, si con la Santa Marta, si, se puede trabajar con ese, Santa Marta, con Santa Marta, pero ahí, ahí lo que plega con gente, que viene haciendo cualquier tipo de trabajo, de enviación de, a personas, si la persona le hizo un daño, quiere recuperar su daño, viene ahí, y se lo envía ahí, eso hace cualquier tipo de trabajo también, ok, eso es un espíritu comprado, ok, hay algo que, hay algo que me llama la atención, de ti, que, independiente de que sean espíritu comprado, son puntos diferentes totalmente, son puntos diferentes, porque ninguno se puede ligar con otro, porque cada misterio de esos, tiene su día de trabajo, tiene sus, vamos a poner, después que la persona, entra en el área del consultorio, de la consulta, entonces, después que se consulta a la persona, entonces, el misterio que consulta a la persona, le dice a la persona, a qué habitación pertenece el trabajo que viene a hacer, o primero, primero, el primer paso consultable, exactamente, en el primer, donde yo estaba ahí, en el número uno, ahí, esa es la sala de consulta, entonces, de ahí de la consulta, le dicen, el misterio le dice a la persona, a qué habitación le pertenece el trabajo que viene a hacer, entonces, ahí, le toca, al misterio que le toca hacer el trabajo, y le mandan en la habitación, de tocar el trabajo, ok, esta es la parte número 3, exactamente, sanidad de cumplimiento, exactamente, sanidad de cumplimiento, vamos a pasar a la habitación número 4, bueno, número 4, ese es el primer misterio de Haití, el gran toro de mi abuelo, eso, así como él usaba, esa habitación, así él lo usaba, eso lente, la de él, que él lo usaba, entonces, él lo usaba, nada más una cruz, y una mesa sin manteles, sin nada, y dos, tres santos, y así mismo, le puso su habitación, así, es el gran toro, que trabajaba mi papá, entonces, ahí, mi mito, ahí, usted puede ver esa cabeza, así lo pongo, cuando yo voy a darle su servicio, yo entro, le pongo su servicio, no se puede poner más nada ahí, nada más así, la mesa tiene que estar así, mi mito, como está. Wow, algo que me llama la atención de ti, que todos los lugares, donde están esos espíritus, wow, señores, se siente una presencia fuerte, donde están esos espíritus, tú los tienes en tierra. Exactamente, porque en la tierra, que suben los muertos, en la tierra, suben los muertos, porque en toda habitación, donde misterios comprados, que son natural, tienen que estar en tierra, porque en la tierra, que suben los verdaderos muertos, los espíritus, los misteriosos, suben la tierra, que le da el poder, porque el poder sube de la tierra. Ok, señores, estamos aquí, donde todo, en el nombre, te voy a ver, en el cancho, exacto, esta es la habitación número 4, ahora vamos con la número 5. En la habitación 5, no se puede abrir, ok, porque hay algo peligroso ahí, está bien, no hay problema, no se puede abrir, pero podemos hablar, qué tipo de trabajo hace aquí? En la habitación 5, ese se llama, un misterio que se llama, Cafu, mírenlo ahí, señores, la habitación número 4, Cafu criminal, entonces, ese es un espíritu que yo compré, que significa, como cuando le dicen, Cafu criminal, es un misterio que es loco, que nada más, trabaja con parte de, rey del camino en cruz, rey del monte, rey del balón del cemiterio, entonces, eso, Cafu criminal, es un misterio que es muy peligroso, entonces, hasta yo mismo al día, yo no lo puedo tener, todavía yo tengo, eso son cuatro habitaciones, más poderosas que yo tengo, que tiene, que tiene hierro, y el que está haciendo los hierros, le falta poner hierro ahí, porque esto, todavía, tiene que tener su hierro, porque ese es peligroso, entonces, ahí no podemos entrar, porque, no, ese es Cafu criminal, número 5, no se puede entrar, porque, Cafu criminal, mientras tanto, miren aquí, señores, tiene sus vehículos, él tiene sus vehículos, miren aquí, esos son partes, y me dicen, que tú tienes siete vehículos, cada día, tú manejas un vehículo diferente, ¿por qué tienes eso? no, no, eso es porque, cada misterio comprado, le gusta tener sus vehículos, porque yo tengo siete misterios comprados, y los siete misterios, que tengo comprados, tienen sus siete vehículos, cada uno tiene un vehículo, y lo tiene su día movido ahí, para moverselo, todos los días de moverselo, si ellos no dicen, no voy a mover, no podemos mover, no lo podemos mover, no, no puedo, vemos aquí, la habitación número 6, similó de la riqueza, ese es un loa, que tengo ahí, que es, como una, 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 una abeja, ajá, ese, ese espíritu, lo compré yo en Haití, en un lugar que dicen, en Gonaive, en Gonaive, entonces, en Gonaive, entonces, ese misterio, ahora mismo, podemos entrar, porque hoy es miércoles, ok, pero, si es jueves, o más, que no sea miércoles, los días, usted entra ahí, usted no puede entrar, porque la abeja, la colmena, te llega encima, si no, ahora, si el misterio te manda, si puede entrar, pero por ahora mismo, como no hay tanto, podemos entrar, ok, pues bien, maestro, si, similó de la riqueza, similó de la riqueza, exactamente, donde fue que tú fuiste aquí, eso es, lo compré en Gonaive, en Gonaive, señores, ese espíritu, hace un trabajo dulce, podemos entrar, podemos entrar, si, podemos entrar, señores, miren aquí, miren aquí, ok, miren aquí, wow, tú tienes el estilo, todo yo en Haití, exactamente, ¿qué le presentan esas dos matas que yo, esas dos matas, son dos matas, cuando yo fui a comprar el misterio, allá, esos dos matas, me dieron dos matas, una hembra, un balón, o sea, los dos misterios, me lo pasaron ahí, entonces, eran dos matas chiquiticas, y crecieron, llegaron hasta así, pero hembra y balón, pero yo veo que están incluidas en el plato, si, si, porque no se puede mochar, pero que tienen que estar así, o sea, tú tiras el plato arriba, el plato está arriba, y en la segunda también, hay 24 habitaciones también, en la segunda también, porque no se puede mochar, porque el espíritu, cuando me lo dieron, me dieron con la regla, yo tengo que acertar, y ahí, usted puede ver, usted va a ver par de colmena, que, porque ahí, ese es el espíritu, eso son, aquí se hacen trabajos dulces, trabajos amarros, de mujeres, de tres días, siete días, usted tiene que ver sus resultados, ese es un parte de, usted ve esa tortuga, son parte cuando la persona, que viene embarazada, que quiere resguardar su barriga, para que no le pasa nada, ahí lo resguardamos, ahí es un trabajo dulce, de riqueza. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo que tú tienes una colmena, original ahí, sí, y esa mata también, creció ahí, esa mata también creció ahí, wow, creció ahí, y ahí se, viene la colmena, miren aquí, es una colmena de abegas, es una colmena de abegas, ahí es que tú haces los trabajos de amarte, de amor, trabajo de amor, trabajo dulce, trabajo de pareja, cualquier tipo de trabajo, la persona puede estar en cualquier lugar, en el mundo, en cualquier lugar del país, aquí, con su nombre, su foto, lo llevamos de trabajo de una vez, y le llegase un resultado, ok, con el similó, ok, entonces, estas dos matas representan el similó, esas dos matas representan el similó, porque son dos espíritus, embla y balón que está ahí, ok, ok, eh, alguna historia que tú recuerdes rápido, de esa mata, de un trabajo que tú hayas puesto, a mí me gusta, bueno, el trabajo más rápido que se hizo, ese espíritu, después que tenía como tres meses, 21 días que yo lo trajo, yo vine un señor de Honduras, hizo un trabajo, de Honduras, de Honduras, hizo un trabajo, de una vez, saliendo de aquí, el espíritu le dijo a él, que iba a llegar, iba a encontrar lo que él venía a lograr, y lo logró de una vez, entonces ahí me compró una guagua, de una vez, él salió de aquí, de una vez, halló su respuesta, exacto, señores, pero miren aquí, yo quiero que ustedes vean, esto está lleno de colmenas reales, no es de que 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 no, es así, miren aquí, exacto, y hoy no es su día, porque los días de él, si es jueves, todos los otros días, usted llega ahí, usted no puede entrar, porque eso, el ministerio te manda a entrar, ahí ellos te vienen encima, si hace trabajo, te viene encima, te queda encima, de ahí para allá nada te pasa, ok, es un poder que tú trajiste, es un poder, que trabaja con ellos, ellos trabajan juntos, ok, los tres trabajan juntos ahí, ok, miren aquí, exacto, aquí, ahí tenemos la pareja de Similo, Similo, eh, antes de nosotros, entrar al otro espíritu comprado, podemos salir afuera, para que la gente vea la mata, exactamente, que vean que no hay que quede en el lado, podemos salir, miren aquí, de eso les hablo a ustedes, esa es la mata, miren las dos matas, de Similo, exacto, eso es la dos matas, la otra mata de mango, donde aparecen, donde aparecen, y ahí arriba, ustedes ven las dos, eso es así, wow, señores, miren aquí, voy a tratar de mostrarles un poquito, porque a mí me gusta llevarles las cosas como son a la gente, miren aquí, es una colmena, ¿qué día es que para la gente trabajar? la colmena esa, después de, solamente los miércoles no trabajan, los miércoles vienen algunos visitantes, que vienen, pero después, los otros días, eso se llena en la calle, a veces ya también da brega, por la gente que pasa ahí, porque ese coge hasta la calle, coge hasta la calle, si, miren aquí, hasta ahora, señores, hasta ahora, este, es el patio, es el patio, es el patio más grande, que yo he podido ver, eso es el patio, cuando digo grande, me refiero, para brujería en general, exactamente, porque ahí, usted puede ver en esa cruz, trabaja con el, con, con cafo criminal, que ahí se envía su trabajo, que es peligroso, porque no puede estar indeta a la gente, ese otro, que, espíritu fuerte, también, que yo cumple en Haití, que no puede estar indeta a la gente, tiene que estar solo, y ahí, usted puede ver, ahí se enviamos trabajo, se enviamos trabajo ahí, es la fogata, que hacemos, los trabajos calientes, exactamente, para enviar trabajo, a cualquier lugar, de cualquier país, de cualquier país, ahí, hay algo que me llama la atención, qué espíritu representa, ese que está ahí, ese espíritu, trabaja con la, sin cabeza, sin cabeza, trabaja con sin cabeza, y esta habitación, también, eso es lo mismo, ese otro espíritu, ese otro espíritu, no puede estar ligado con ninguno, no puede estar ligado, tiene que estar solo cada uno, bueno, pues, vamos, vamos a los otros, a los otros espíritu comprado, que tú tienes, si, vamos para allá, vamos allá, señores, ustedes saben, de todas las cosas, se aprenden, yo, un ser, me le tomo, el tiempo acá, y aquí, en la botánica, tiene una botánica, si, aquí, en la botánica, donde la persona, puede comprar, cualquier material, es una botánica, donde, los materiales, que necesitamos, son materiales de Haití, que utilizamos, cualquier tipo de trabajo, para poder enviar, los trabajos de una vez, miren, aquí, él tiene su propia botánica, ¿se puede pasar un chismapuente? si, se puede pasar, es una botánica, miren, aquí, él tiene su botánica, que tú no tienes que ir, no tienes que ir, para ninguno, realmente, son cultos diferentes, no son comunes, hay trabajo, que se envía con anafle, por eso tenemos mucho anafle, ¿qué tipo de trabajo, tú puedes enviar con anafle? Bueno, con el anafle, también, yo hago puntos a los brujos, también, que no tiene, que tiene, su altar, que está frío, que lo quiere calentar, y con los anafle, envía trabajo caliente, trabajo malo, que, pues, que son, vía de cemiterio, vía de camino en cruz, trabajos que son calientes, entonces, con el carbón, le hacemos ese trabajo, de una vez. Ok, señores, ya ustedes escucharon, miren aquí, después de la botánica, de, de propuesta, miren aquí, eso es así, tiene todo a su gozo, vamos allá, sí, bueno, aquí es un baño, para, para, para hombre, ok, aquí es una habitación, bosú criminal, ¿se puede entrar? Exacto, sí, puede entrar, usted puede ver ahí, ese bosú criminal, ahí nada más, se trabaja con video, porque donde él sube, es ahí que se sienta, que ahí que baila, ahí sin, descalzo, ahí que trabaja, ahí no puede estar más nada, y nada más así, como que tú, usted lo ve, es así que tiene que estar, ese bosú criminal. Escúchame, que a mí me gusta, a mí me gusta preguntar mucho, ajá, ¿qué tipo de trabajo, hace ese espíritu aquí, que es diferente? Ese bosú, hace cualquier tipo de trabajo, para, para mandar, a personas allá afuera, personas que tienen, cualquier dificultad, de pareja, amarre, negocio, que quiere hacer contrato, que quiere hacer cualquier tipo de trabajo, él lo haga, y eso es de una vez. Señores, vengan aquí, para que ustedes vean, me di que que queden, vengan aquí, todo esto es video, exacto, todo esto es video, porque le gusta su tambora, cuando él, los días de él que está trabajando, nada más con tambora, que hay que tocarle, hay que tocarle aquí, tocarle, si, tocarle la tambora, porque él le gusta, puede tambora, y, ya tú sabes, si hay un tanque de romo, se lo bebe todo, ay, mi madre, señores, ven aquí, vos suprime, vamos allá, bueno, esa es una habitación, que se llama, se empie, se empie de la solución, pero, es una habitación, que no se puede abrir, tampoco, eso no se puede abrir, porque hay un espíritu, que está haciendo un trabajo nacional, que está allá afuera, entonces, tiene que cumplir, los días, sin abrir, exacto, se empie de la solución, se empie de la solución, aquí, esa es una habitación, de la Anaísa, ahí se envía trabajo, la mecha, se hacen mecha, es un misterio fuerte, natural, eso no es, eso es natural, eso es un misterio natural, es un misterio natural, pero hace trabajo, de una vez también, y rápido, y lograr cualquier tipo de trabajo, él lo hace de una vez, y todo ese punto, que está aquí, pertenece a Anaísa, todo ese punto, pertenece a Anaísa, cada quien tiene su libro, cada quien tiene su libro, para que usted vea, ese ahí, porque ahí se da baño, la persona, hay gente que viene, que quiere baño, que no le gusta dar, en su casa, entonces se le manda, a la persona, para que se pueda, hacer su baño ahí, por regla, uno por otro, aquí, San Miguel, de, de pedimiento, aquí la persona, viene, hacer cualquier pedimiento, que quiera hacer un pedimiento, viene ahí, se hace su pedimiento ahí, y cualquier cosa, que le ofrece, lo ofrece, entonces ahí, se le deposita ahí, y de ahí, de aquí, se le enviamos, a la Virgen de Santa Gracia, del pedimiento, que la persona hace, porque ahí, donde usted hace el pedimiento, la persona lo logra, de una vez, y de aquí para allá, lo mandamos para allá, a la Virgen de Santa Gracia, o si no, hacer un regalo al pobre, lo mandamos a los pobres, o si no, lo llevamos a una iglesia católica, ese es así, ese es la, bueno, mire aquí, San Miguel de Pedimiento, tú vienes, pides tu, bueno, el fuerte, el fuerte sin cabeza, te voy a poder pasar, una más usted, la más va a poder, un ratito, porque es fuerte, es fuerte, ese sin cabeza, es fuerte, tengo que tenerlo hasta con llave, pásame la llave, la malestica, eso es sin cabeza, ese es un misterio, peligroso, 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 pero se va a poder ver, se va a poder ver, pero hay que cerrarlo de lejos, porque es peligroso, ahí se la, porque si la persona, la persona que, tiene una gente que está muerto, que quiere saber cómo se muere, que no, quiere saber si es por vía de Dios, si es por vía de maldad, entonces aquí, ¿cómo se llama ese punto? cuando una gente, por ejemplo, se murió, vamos a suponer mi abuelo, yo quiero saber si mi abuelo murió, mi abuelo sube ahí, no, no, el misterio, hay un espejo ahí, que él te le enseña el muerto, el muerto te dice, quién fue que lo mató, si fue que lo mataron, si fue que murió por vía de Dios, y él te dice, wow, pero si fue que mataron, él te dice, mira, me mató fulano, es de tal, 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 esto así, porque hay personas que se mueren, no murieron por vía de Dios, hay personas que pasan por vía de accidente, por vía de cosas, que no, ni por vía de Dios, ¿me entiendes? Bueno, aprendiendo cada vez a mame ir aquí, aquí, tanto eso, tú tenías que ir a este, ya usted puede, usar un ratico ahí, ya usted puede ver, me entiende, ahí usted puede ver, eso es un trabajo peligroso, nada más que están aquí, trabajo peligroso, nada más, peligroso, peligroso, santo fuerte, eso a veces, por eso eso no puede estar sin hierro, tiene que tener su hierro, obligado, es un trabajo fuerte, 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 es un trabajo sacrificio, aquí el Lucife, ese sí el fuerte, o sea, ya este viene siendo más fuerte todavía, más fuerte, el más fuerte es, el más fuerte es, ese es Lucife, esa es la casa de Lucife, y ahí puede ver, cuidado, atención, no, no, cuidado, atención, no, no, se puede grabar, no es payaso, eso es la persona que viene a hacer contrato, de trabajo, que quiere llegar a tener, que quiere llegar a hacer cualquier cosa, para negocio, que quiere llegar a aumentar lo que quiera, para cualquier, eso es un Lucife, contrato, ahí se hace contrato por el sacrificio, cuando tú vienes y haces un tipo de contrato, con ese espíritu, en cuántos días tu ves tu solución, la solución siete días, siete días, exactamente, por eso, estos dos, no puede estar sin hierro, tiene que tener su hierro, obligatoriamente, tiene que tener su hierro, ahí no puede entrar muchachos, y sin tu permiso tampoco, sin mi permiso no puede, bueno señor, ya lo puedo escuchar, maestro, si señor, una pregunta de Pati, si, que significa este punto aquí, es un punto, dulce, de misterio natural, de lo que, el abuelo mío, trabajaba, entonces, vamos a poner, personas que vienen a hacer trabajo dulce, el abuelo lo mando para acá, entonces ahí, me siento ahí, y el espíritu se hace el trabajo ahí, por eso, aquí se trabajamos con una piedra, que se llama talismán, no todos los brujos, que usted encuentra esa piedra, o sea, esa no es la piedra de rayos, es un talismán, esa es una piedra de rayos, ese talismán, para mandar cualquier trabajo, en cualquier país, o sea, por eso hay mucha gente, que manda a un brujo, hacer un trabajo, y el trabajo no llega, pero, cuando usted tiene una talismán, de sotear, usted, usted termina de enviar el trabajo, usted, usted manda la piedra, donde va el trabajo, y el trabajo tiene que llegar, los tres días, entonces, por eso, es una piedra, usted no va a encontrar ningún brujo, a, 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 casimente, a mayoría de brujos, alguna tiene, pero alguna, mira, usted puede ver la cabecita, como son, redonditas, diferentes, ve, es, son para enviar trabajo, para cualquier país, para cualquier lugar del mundo, ok, y de una vez, otra cosa, que le quiero preguntar, es que nosotros continuamos la entrevista, si, ok, maestro, esa piedra, eso viene de Haití también, si, eso viene de Haití, eso, eso, eso viene de Haití, eso, eso lo trabajaba mi abuela, con eso, entonces, todo esto, lo tenía, lo tenía, él trabajaba, entonces, yo, seguí trabajando, porque mi teléfono, trabajo todo, ok, maestro, hay algo que me llama la atención, también, pero, antes de yo, si, le voy a preguntar, ya, con este punto, que tengo aquí, usted, yo veo que usted parece, más bien, un shaman, si, un shaman, como de esos cubanos, si, si, eh, a un estilo diferente, de los honganes, de Haití, ajá, eh, que significa, que, este punto, que está aquí, bueno, ese es el punto del medio, eso se llama Potomita, eso se llama Potomita, ese que aguanta, todo tipo de trabajo, que, que, alrededor de las cuatro esquinas del país, usted va a ver que tiene, una esquina, otra esquina, otra esquina, eso significa, las cuatro, las cuatro partes del mundo, y cada, cada punto de eso, cada punto de eso, tiene su significado, y cada punto de eso, tiene su enviación, normal, para trabajar, para hacer cualquier tipo de trabajo, ese es la cruz que representa, porque, en la cruz, representa, todo, lo que hay del mundo, usted ve esa, esa yaguacina, y ahí hay otra caja, de eso, de enviación, son todos los quesos, que trabajan juntos, tiene, entonces eso, tiene que estar, en esa condición, a veces, hay que echarle su comida también, a veces hay que echarle, hay semanas, hay que echarle, clavos dulces, pimá, ají pipí, de todo, su picante, de todo lo que hay que echarle, pero eso es un punto, que es, para, hacer trabajo, y allí, qué venden, bueno, esa mesa, son mesas de, son mesas de, pedimiento, la persona viene, hace su pedimiento ahí, si tiene que traer una ofrenda, viene, elija a su santo, y le pone la ofrenda, esa es una ofrenda, que trajo una clienta, el otro día, ese bizcocho, y tiene que venir a cumplir, cuando tiene su día, entonces de ahí, esa es una área, de los tambulelos, de tocar, cuando tú tienes fiesta, cuando tengo fiesta, de los tambulelos, toca ahí, ya que estamos hablando, de los tambulelos, cuáles son tus fechas épicas, de fiesta, la fiesta empieza, todo el 17 de diciembre, el 17 de diciembre, todos los años, hasta el día 20, hasta el día 20, todo el 17 de diciembre, hasta el día 20, hasta el día 20, el día y noche, de enero, exactamente, hasta el día 20, y por si acaso, tú haces gaga también, exactamente, hacemos gaga, y salimos gaga, andamos en Sabana Grande, ya, andamos en un barrio diferente, y cómo se llama tu gaga, el gaga se llama, 220, sin límite 57, ay mi madre, y cómo se dirige en haitiano, 220, sin límite 57, ok señores, aquí, aquí tocan los músicos, exactamente, cuando están aquí, y señores, miren aquí la esplanada, para que ustedes vean, miren aquí, para que ustedes vean que, no estamos hablando, esto alberga, como cuántas personas, en sí, bueno aquí, aquí tenemos, aquí tenemos, 50 tickets, los, esos tickets, los jueves, trabajamos nada más, con 20 clientes, los sábados, trabajamos con 30, y los miércoles, hoy, tengo toda esa gente, que está ahí sentada, allá atrás, trabajamos nada más, con 15 a 20, porque para no multiplicar tanto, para no multiplicar tanto, exacto, entonces, que, cada persona, cuando van allí, y aquí, antes de que nosotros entremos allí, y aquí, yo veo un punto diferente, aquí es un baño para la dama, aquí, 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 aquí es un punto de, de pedimiento, también, que es un diferente, eso es un punto de pedimiento, porque aquel pertenece a otra, y aquí pertenece a otro, ese es un santo, que trabaja con eso, de, 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 cinco cabezas, que trabaja ahí, eso, ese pedimiento, se hace a la Virgen de Altagracia, igualmente, ahora mismo, el 21, tengo, una, actividad de, de una clienta, que va a venir a hacer una actividad, a la Virgen de Altagracia, exacto, y el 22, estamos en Igui, ok, esto tiene algún significado especial, esa silla, exactamente, esa silla, no se puede sentar nadie, sino que el misterio que sube ahí, va a venir a sentarse encima, no se puede, ¿qué misterio sube ahí, se sienta ahí? ese misterio que se sube ahí, se llama, young criminal, young criminal, bueno señores, ya ustedes escucharon, vamos ahí ahora, a la habitación inicial, ¿verdad? ese es, ¿esto tiene algún punto? ese es un dos puntos, que trajo de Haití, con Proud, entonces esos dos son dos, tienen que estar encadenados así, ese es el punto, wow, que trabajaba con la silla, cuando me transformaba, entonces esos son, pero, trabajan todavía, trabajan todavía, exactamente, ok, señores, él tiene todo su punto específico ahí, ajá, eh, hasta ahora, hasta donde yo conozco, usted ha sido, eh, el ungán, con más diablo comprado, sí, porque yo, cada vez que, si yo veo, compro mi telio, veo que mi telio está fallando, de una vez, voy para el otro, a buscarlo, y lo entrego, porque a mí me gusta mi trabajo, que se vaya de una vez, los clientes que vienen de mí, me gusta lograr mi trabajo, si te digo, tres días, tres días, tú tienes que ver su resultado, entonces, si usted, tres días, siete días, no se pasan sus resultados, porque a mí me gusta cumplir con mi trabajo, y todavía, todavía, no ha tenido ningún conflicto conveniente, con ningún cliente que venga, hace cualquier tipo de trabajo aquí, aquí en Punta Villamella, ni con vecinos, ni con nadie, todo el mundo se me quiere, el brujo, marco, usted puede ver, el niño viene ahí, no se trabaja mucho con maldad, ahora, la persona que viene, hace su maldad, se encuentra su maldad, le manda más sube su habitación, hace su trabajo, pero, aquí, todo el mundo se me quiere, todo el mundo se me quiere, y todo esto, cuando yo compré eso, ya la gente, no querían, pero, después que yo empecé a ver, qué tipo de persona es, todo el mundo se me quiere, ahora mismo, tú tienes una manzana, tú tienes, aquí estamos hablando, más de 1500 metros, de resolar, arriba tiene 24 habitaciones, ya tú sabes, ay madre, y todo eso la vale, maestro, sin ofenderlo, usted sabe que, ya, yo estoy impactado, le voy a decir la verdad, señores, no le voy a negar, porque, es algo nuevo para mí, tal vez, uno sabe de la religión, uno ve dos, tres cositas, cuando uno va a don Lungá, exacto, pero aquí yo he visto muchas cosas, usted me puede mostrar algo, que usted haga, ahora, que usted pueda mostrarlo, si se puede, con su permiso, sin ofenderlo, para eso, tengo, el espíritu que te enseñé, que es la cabeza que te compré, te puede enseñar algo, pero no contar otra cosa, pero te puede enseñar, el poder que tiene el altar, vamos allá, consigue una ponchela, ay mi madre, tú sabes que, a mí me gusta inventar, y es algo que yo he visto, y me ha llamado la atención, la forma, de las cosas que tiene aquí, entonces, vamos a probar un poco, a ver, y este aire tirado caliente, a dos manos, eso no se puede tener, tipo de, de trabajo, de otra cosa, ok, ahora lo que vamos a hacer, para que no digan, que yo apague, que yo hice esto, yo voy a dejar, todo prendido ahí, eh, pasame la botella, que tiene suelo ahí el día, tráeme cinco botellitas, de agua, la botella que tiene suelo, ok, gracias, gracias misericord, gracias misericord, gracias, 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ok. Levantate ahora. Y ya está. 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 Y ya está.